... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y atención, lo que dice la abogada principal ante la Haya, que reclama presión internacional para impulsar la causa contra Maduro. Tenemos al otro lado de Escai a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, por supuesto, habla la abogada principal de que haya una presión internacional sobre Venezuela. Pero es cierto, que hemos ido hablando toda esta semana, de la denuncia de Israel, de que en Venezuela hay bases de ETH dolar. Se está hablando también de que Venezuela está soltando terroristas en Estados Unidos. Se está hablando, también lo dijiste tú el otro día, de que cuando estuvo Donald Trump, intentó hacer una intervención militar en Venezuela y la posición no lo dejó, ¿puede cambiar todo después del 5 de noviembre para Estados Unidos y que haya una presión internacional seria? ¿Que los únicos que pueden hacerla es Estados Unidos e Israel? Ese sería mi deseo, pero tengo que pisar tierra. Sabes que son 25 años de tiranía y yo te voy a contar y les voy a contar a todos una anécdota personal. Yo fui una de las primeras personas que junto a Tamara Sujú, que fue la primera persona que impulsó las denuncias de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que recolectamos firmas por diferentes países. Yo misma estaba con un cartelito en el obelisco aquí en Buenos Aires recolectando firmas. Yo llevé a mi madre discapacitada para que denunciara por crímenes de lesa humanidad. Yo también hice denuncias. Eso pasó todo ese tiempo, los años pasaron, llegó el kirchnerismo chavista a Argentina y todas esas denuncias se bajaron. Hoy el gobierno argentino las vuelve a impulsar. Hay una presión de la Corte Penal Internacional gracias a esta abogada y las cosas que se están haciendo. Pero estamos también claros que, por ejemplo, el fiscal no se ha pronunciado estos 25 años. Yo siempre digo, cuando la justicia es tarde, no es justicia. Y nosotros lamentablemente tenemos 25 años con crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Hablo de tortura hoy, y permíteme otra vez la ventana porque lo tengo que repetir hasta el cansancio, se están torturando niños y gente discapacitada. Se están violando madres en las cárceles para visitar a sus hijos. Entonces, hoy tenemos un régimen que tiene una unión con el narcoterrorismo a nivel mundial. Y yo te digo sinceramente, no es solo Estados Unidos el que está en peligro. Está en peligro el mundo, porque los terroristas están por todas partes. Si algo se ha dedicado a este país, que es mi país y que lo digo con dolor, es de ser el epicentro del crimen organizado a nivel global. Entonces, ¿yo qué espero? Yo espero acciones, porque la Corte Penal Internacional, en el caso que se haga una orden como la que se le hizo a Putin hace poco, ¿quién ejecuta esa acción? ¿Quién saca a esos criminales del poder? Hasta cuando los políticos, se van a dar cuenta que no están tratando con políticos, sino con criminales, organizaciones criminales con muchísimo poder. Yo lo comentaba en otros programas, ¿no? Se están sacando uranio de Venezuela desde que Chávez subió al poder. Entonces, estamos hablando de gente que de verdad no le interesa ni Occidente, ni le interesa a nadie que no comulgue con su ideología. Y eso lo dice su libro, su Biblia. Entonces, nosotros, los buenos, si no hacemos nada, los malos, por supuesto, avanzan sin tregua. El problema es quién ejecuta la acción para eliminar, y cuando digo eliminar, hablo de justicia, a estos criminales del poder para que los tentáculos terroristas se puedan realmente desarmar. Porque esto es muy complicado, Jesús. Estamos hablando de que estamos todos sentados en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Es cierto, te voy a leer un tuit de Eric Prine, del líder de los Blackwater, que dice lo siguiente, dice, los muros se están cerrando para el cártel de Maduro. Irán ya está dañado, débil y a punto de sufrir un duro golpe por la represalia israelí. Sus amigos comunistas en Cuba ni siquiera pueden hacer funcionar la electricidad. Al Zabache, estamos viendo de que si hay un poco de voluntad política, esto cae. Porque este señor tiene el país hecho unos zorros, su ejército es un ejército bananero de tercera, que solo sirve para matar a su gente, a su pueblo, y en definitiva, como Israel o Estados Unidos diga, hasta aquí se ha llegado, este hombre tiene los días contados. Te comento algo, yo creo que has dado en el clavo la voluntad política de llevar las acciones necesarias para que esto se desarme, pero no podemos subestimar lo que son ellos. Te digo, por ejemplo, Cuba. Cuba tiene seis décadas de este régimen nefasto de hambre, miseria y muerte, y estos apagones se han producido estas décadas, o sea, y ellos siguen ahí. Y con respecto a Irán, estamos hablando de un solo foco. Esta gente tiene un respaldo muy fuerte. Mira, yo te voy a traer, para que analicemos y pensemos, ¿no? Putin acaba de decir en los BRICS que abraza al régimen de Maduro, de hecho lo apoya desde hace mucho tiempo, es una de las patas que sostiene al régimen Rusia, China e Irán, y acaba de hablar del nuevo orden mundial y que van con todo para eso. Lo acaba de decir él en su propia voz, no con estas palabras, sino con las palabras que utilizó. Entonces, yo no subestimaría el tamaño del enemigo, porque aunque se vean débiles, por ejemplo, en Venezuela hay fuerzas no solamente iraníes, está Hamas, está Esbolá, están las tropas rusas, ahí hay terroristas y guerrilleros, y además hay gente realmente manipulada, enseguecida por el régimen tirano asesino, donde lo defienden con su propia vida. Entonces, estamos realmente en una situación muy grave, muy grave. Ojalá fuese así, que lo que comentas no es fácil, pero es más complicado de lo que se ve a simple vista. Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo, y yo no me puedo despedir de ti sin que nos lances ese ya mítico grito de guerra que te hace tan característica. Claro que sí, gracias Jesús siempre por esta ventana, por esta oportunidad, y por ayudarme a alzar la voz, no solamente por mi gente, sino por el mundo entero hoy, que está en peligro, esta gente es criminal. Les recuerdo a todos que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Por favor, síganme en mis redes sociales, arroba a Zabache online, y por supuesto, con toda la fuerza, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, viva la libertad. ¿Y qué razón tiene a Zabache? Porque es que es aplicable a España también. No vamos a volver a España, pero es que no estamos antepolíticos, estamos anticriminales. Y claro, Maduro, en este caso, vamos a hablar ahora, es un criminal. Pero es como la copa de un pino, es un pepón criminal de cuidado. Pero, ¿cómo cree usted que va a afectar que ya Israel haya abierto el melón y haya dicho directamente que hay bases militares de Hezbollah en Venezuela y que Estados Unidos sepa que le están metiendo terroristas de Hezbollah por medio del famoso tren de Aragua? Y que, lógicamente, eso está poniendo ya en riesgo la seguridad de Estados Unidos y de Hispana América. Vamos a esperar, a ver, ojalá que, sinceramente, no soy muy trumpista. Me gustaría que hubiera un Ronald Reagan, pero es lo que hay como alternativa. Pero ojalá gane Trump, porque a partir de noviembre, yo creo que estamos yendo hacia un mundo en el que hablamos de una nueva guerra fría, yo creo que es una guerra caliente, en la que China se está atreviendo, a pesar de que lo había negado una y mil veces, a constituir bases militares en el exterior. Ya tiene bases militares en el exterior. Y entonces, estamos, digamos, en una lucha contra el mal. Si conseguimos que Estados Unidos se recupere y salga de ese mal que lo tiene ahora mismo medio enfermo, empezaremos a poder dar esa lucha. Yo creo que uno de los frentes va a ser Venezuela. Y otro de los frentes fundamentales en Europa va a ser España. España, por las dos partes. No solo por la cuestión evidente, sino también por la cuestión magrebí, en sí, y todo lo que tiene que ver con otras. Pero China está, China es el primer país que reconoció el resultado fraudulento de las elecciones en Venezuela. Corriendo a la carrera, no tardó ni un segundo. Entonces, es cierto lo que dice Zabache. Es cierto lo que dice Zabache. Pero bueno, yo creo que vamos a ir hacia un momento en el que van a empezar a cambiar el juego. Y va a cambiar el juego en diferentes lugares al mismo tiempo. Quiero poneros la última hora de Venezuela. Atención, amigos que nos están escuchando. Última hora. Ahí lo tenemos. Iván Simonovis, experto en seguridad e inteligencia venezolano. Dice que Diosdado Cabello y Maduro son objetivos militares y que muchos funcionarios del régimen están filtrándole información. Ojo, vamos a escucharlo. El día de hoy, y para que el régimen entienda que sí están bajo el radar y que sí los estamos investigando, y no solamente eso, sino que muchos de los que están con ustedes trabajan con nosotros. Es más, hay algunos que ni siquiera saben que nos dan información a nosotros. Hace unos días, de la dirección de explosivos militares en Aragua, de la DAEX, del Estado de Aragua, salió un cargamento de armas directamente a Guadualito, en el Estado Apure. Se entregó en el batallón Caribe Mariscal Sucre, específicamente en la Unidad de Operaciones Especiales. Ahí fueron recibidas las armas por un grupo de individuos con un uniforme verde, sin ningún tipo de insignio. Y le dijeron que esas armas se las entregarían al sustituto de Fabricio Martínez, el líder, un líder guerrillero, que recientemente, pues el 29 de septiembre había sido neutral. Pues ahí tenemos a Simón Obis, señora Mara Chacabello, hablando abiertamente de información que se la está relatando. Quiere decir que hay parte de los militares que están dando información, incluso se hablaba de 160.000 militares, que podrían en un momento determinado unirse a esa rebelión, siempre que hubiera una fuerza que viniera externa, y que hiciera que el régimen temblara, porque es que ese régimen se sostenta con palillos. Si Estados Unidos o Israel hiciera una intervención de cualquier tipo, esto explota por todo el dolor. Es que creo que lo hemos comentado muchas veces aquí. Se sostiene porque no, aparte que era precisamente lo que se decía en el tribunal de la Haya, pues no se hacía lo que se tenía que hacer y no se ejercía la presión que se tenía que ejercer. Y vuelvo a repetir, hay intereses económicos fortísimos en Venezuela porque tienen petróleo y entonces hay grandes empresas que les interesa mucho que se mantenga el régimen, pues porque no hay un sustituto. Si viene otro e intenta solucionar esa situación a nivel internacional, yo estoy convencida de que esa parte de los militares que están sustentando ahora Maduro, cambiarían de bando. O sea, que yo creo que eso sí se puede solucionar. Y sí tengo, como pasa con Javier, esperanzas en que si entra Trump, las cosas puedan cambiar. Sí, amigos, pues vamos a hablarle de Colacel. Para tener una piel tan reluciente como la de nuestros invitados, Colacel anti-ox, las arrugas. El complemento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina, la atropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel anti-ox mucho más que colágeno de venta en dietas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, amigos. Señora Cabello, que no peinado, o cabello bien peinado. Buenas noches. Buenas noches. Señor Pardo, buenas noches y adelante. Señor Javier Venegas, un placer como siempre. Y mucha fuerza. Mucha fuerza y ánimo. Y amigos, nos vamos. Mañana más, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Estira bien para que no se enfade el señorito Pedro. Otro día siendo el más guapo. ¿Cuántos comisionistas vienen hoy? Siete. A ver qué tengo en el catering del Falco. ¿Dices que viene el rector de la Complutense? ¿Qué pase? Aquí sales guapo. Presidente, viene al dama con una maleta llena de lingotes de oro. ¿Vale? ¿Qué pase? Desde que subimos impuestos, los aperitivos han mejorado muchísimo. Aquí tienes José Luis. ¿Qué loco? ¿Otro José Luis? Venga. ¿Qué loco? Espera, Bolaños, ¿qué hora es? ¿Las doce? Te pongo otra, ¿no? No. Tengo que ir a Moncloa a ver a Luno. A ver qué enmienda puedo colar en esta ley sobre los postes de tráfico para liberar a más etarras. A ver quién me trae hoy más dinero en negro, ¿eh? Que estáis dormidos. Ábalos siempre trae mucho. Me ha dicho la Bego que rescate a Air Europa. Ponme con Hidalgo. Mañana le pido al dama que te ponga un piso. Mira un correo del rey de Marruecos con un enlace. A ver qué pasa si lo abro. Nos ha dicho Begoña que quiere dar una cátedra de astrofísica. Con una subvención yo creo que no hay problemas, ¿no? Dile a Puigdemont que aceptamos que Gibraltar sea catalán. Vamos a ver dónde enterramos el oro, chicos. Otro día progresista más. ¡Suscríbete al canal!